Sábado 23 de mayo, Vecinis Gay asiste al Liberty Festival, el festival contra la homofobia que cuenta con un cartel de lujo. Entre los artistas, Marc Almon, Pedro Marín, José Galisteo, Pastora, Terremoto, Alcorcón, Niño Fixo y muchos más. Todos con una causa, decir no a la homofobia. Bueno chicos, ¿cómo va la noche? ¿Cómo va el festival? Bueno, pues el festival va bien, desearíamos un poquito más de gente, pero los que estamos, estamos entregados. El público, los artistas, Marc Almon, Pedro Marín, pero bueno, muy bien. Vamos aquí un poquito, poquito a poco, poco a poco voy caminando. Yo estoy con ella, cariños. ¿Cómo es presentar el festival que ha sido para vosotros? Ha sido una experiencia inigualable, inteligible e insaciable. Ha sido eso, básicamente todo empieza por in y acaba por ble, adverbio. No me llames Dolores, llámame Lola. La que siempre va sola por Barcelona buscando follón. No me llames Dolores, llámame Lola. La que siempre va sola por Barcelona buscando follón. Bueno José, ¿cómo te has visto aquí en el festival? Pues todavía no me he visto. Me han grabado, me veré más tarde, pero me lo he pasado genial. La verdad es que me lo he pasado genial, la gente estaba muy animada. Me he divertido muchísimo y creo que sé que se ha visto. ¿Qué les dices a tus fans que te siguen allá donde van, a todos los sitios? ¿Qué le puedes decir a ellos? Pues que son lo mejor, son lo mejor que tengo. Están siempre ahí y me da muchísima fuerza, que les mide un besazo muy grande. ¿Y de tu nuevo disco, qué nos dices? Pues en el nuevo disco estamos ya terminando la producción, hacemos unos remixes que están quedando muy bien con unos DJs franceses. Y si todo va bien, para después del verano ya estará en la calle y podremos bailar. Hola, soy José Galisteo y envío un besazo muy fuerte para la web bcnisgay.com. Hasta pronto. Bueno, Pedro, ¿qué tal ha ido la actuación? ¿Cómo ves el festival? Bueno, perdón, acabo de bajar del escenario. Yo estoy encantado con mi actuación. He muestran casi todas las canciones del disco Nuevas. La banda es un trueno y fenomenal. Muy bien, encantado de la vida. El día 8 tocamos en el Apolo a las 12 de la noche. Si queréis venir, nos dejaremos entrar. Bueno, esta semana también te hemos entrevistado. Eres la entrevista del mes de bcnisgay.com. ¿Cómo ha sido esto de la salida de Gorila? Yo solo vi en una película de Lubitsch, creo, me parece, no recuerdo. Que salía Marlene Dietrich, que salía haciendo un número de Gorila. Y siempre que tengo ganas de hacerlo. Y bueno, ha sido una ocasión hoy. Bueno, el festival es por una causa, es en contra de la homofobia. ¿Puedes decir un pequeño speech sobre este tema? Bueno, yo he participado sobre todo en el festival porque estoy a favor de esa causa, igual que de muchas otras. Hay un montón de causas que me parecen justas. Estoy a favor de la libertad y de la paz, ante todo. Y dejar a las personas que sientan como tengan que sentir y como son y como quieran. Y se han sobrado esos speeches ya, ¿no? Guapos, un beso, un saludo. Os espero el día 8 si queréis venir al Apolo a las 12 de la noche. Y también es el día de salida del disco. Gracias. Gracias a ti. ¿Crees que festivales como estos ayudan a la causa? Yo creo que sí, lo dejamos muy claro al principio. Esto es un festival contra la homofobia. No es un festival para gays y lesbianas. No tiene sentido hacer un festival para gays y lesbianas contra la homofobia. Se ha por sobreentendido que todos estamos unidos. Y ha venido aquí mucha gente que no es gay y lesbiana. Creemos que es casi la mayoría o 50 o 50. Por lo tanto, creemos que sí que ayuda. Es un mensaje que ha llegado. Y más una parte musical que no... En esta primera edición han venido grupos como Pastora o otros grupos que no son el feche gay. Que nos han ayudado a llevar a más gente a que vengan, entiendan y escuchen el mensaje. Entonces, objetivo conseguido. Sí, objetivo conseguido. Sí, objetivo conseguido. Antes de que se haga el escenario del Liberty Festival, ¿cómo estás? Estamos muy bien. Estamos encantadas de estar contigo. Aunque tengo que ir a salir en plan los chicos. Es monísimo. Tiene con un chaleco negro, una camisa de cuadritos rojos y blancos muy mona. Un pantalón más grande, una deportiva. Que te dirías que sabéis porque es que no sabéis lo que estáis perdiendo. Pero bueno, también le tenemos aquí a la Ferdene y a la Terremoto para contar lo que aparta. Estamos muy nerviosas, estamos muy bien, muy contentas. Porque teníamos que estar aquí. Era importante que estuviéramos en el Liberty Festival con todos estos artistas. Este gran elenco y este gran público que ha venido a pasárselo bien, a disfrutar y a reivindicar su cosita y su derecho y su mundo. Y entonces aquí estamos. Muy bien. ¿Sabéis lo que os habéis encontrado afuera, verdad? Una jauría humana que está esperando que... Sí, 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 sí. Bueno, no, un poquito menos. Yo contaba, sí, pero así algo. No, contaba que no es muy buena. Pero bueno, mucha gente esperando las jaurías humanas con ganas de bailar. Y tanto, la noche bailando. Y digo, ya cuando salgamos nosotras ya no van a tener los piedras cosidos perdidos. Pero bueno, vamos a hacer lo posible para que bailen con un set DJ maravilloso, con intervenciones, con gogos, con bailarines, con chulos. Hemos traído el equipo completo hoy. Y vosotros sois los que cerráis el festival y aparte la reglais la fiesta hasta... Hasta que nos corten la luz. Nosotros pincharemos, pincharemos y cuando diga un señor sacado. Seguiremos pinchando y si no, pues luego en la puerta con el móvil pondremos unos temas y seguiremos pinchando hasta que nos echen la tija. Bueno, te remoto tu último tema. Dominica, por favor, no nos podemos ir de aquí como es. No sé, sin que nos cantes una frase, por favor. Pero bueno, no sabía que este tema ya estaba en los medios. Es increíble este tema tan bonito y conocido. Dice... Solo soy una muñeca, un epúperesón. Soy un producto de la internet, muñeca Mayvin al corcón. Qué bonito, ¿eh? Pues BFL es gay y es muy gay las cosas como son. Punto com. Un saludo muy fuerte. Un aplauso para toda la organización, toda la gente que está trabajando aquí. Y que está luchando para que esta fiesta siga para adelante, que estamos todos encabizados. Esta gran noche, bcnygay.com. No lo olvidéis, no sé. Bueno chicos, ¿qué tal habéis pasado? ¿Qué os parece el Liberty? Pues lo estamos pasando bien, ¿no? Sí, sí, fenomenal. Muy bien. Acabamos de ver a Pastor, a Zombrarito. Hemos descansado ahora aquí. Fantástica, el directo que tiene. Muy bien, ¿no? No, la verdad es que todo... No lo había visto antes, pero me ha sorprendido mucho. Está muy bien. Está excelente y Pedro Marín me ha sorprendido mucho, además el cambio este que ha hecho a un sonido muy rockero. Y bueno, la verdad es que todo... Yo creo que toda la gente se lo está pasando fenomenal. ¿Habéis visto bien representado lo que es el concepto del festival? El concepto del festival supongo que es pasárselo bien. Pues sí. Es que yo te voy a decir que si el concepto del festival es gay o no gay o... A mí son personas. Venimos a pasárnoslo bien. Bueno, chicas, ¿qué tal lo estáis pasando en el festival? Muy bien. Bien, muy bien, sí. ¿Cuál es la actuación que más os ha gustado? Pastora. Bueno, falta... ¿Vais a quedar aquí toda la noche bailando con la terremoto? Que han dicho que la van a liar bien gorda. Pues entonces nos quedaremos. Bueno, ¿qué tal te lo has pasado en el festival? Pues la verdad que bueno, hemos llegado un poco tarde, pero lo que hemos visto muy bien y sí, nos lo estamos pasando bastante bien. ¿Cuál ha sido tu actuación favorita? Pues esta última de Pastora ha estado muy bien. La verdad que se la han currado bastante y han cantado mucho muy bien, la verdad. ¿Entonces sabes contento? Sí, la verdad que sí. Bueno, malo que acabe tan pronto, ¿no? Pero a ver si podemos seguir la fiesta en algún otro sitio. Muy bien, muchas gracias.